Para que más familias de Villa Carlos Paz puedan hacer realidad el sueño de la casa propia, el secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, entregó 118 lotes con infraestructura del programa Lo Tengo y 51 kits de materiales de construcción del programa Vivienda Semilla. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.